Mi análisis lo he titulado por un acuerdo nacional sobre la salud, dice así, en la base de todos los problemas del sistema de salud de Colombia, e igual sucede con los de los demás sectores del país, está que creamos muy poca riqueza por agudar, cantidad que determina el recaudo del estado por impuestos y lo que puede gastar en todas sus obligaciones. Porque sufrimos por un capitalismo que crea escasos 6 mil dólares de riqueza por habitante al año, en tanto, por ejemplo, en Estados Unidos crean 70 mil 430, en Alemania 50 mil 801 y en Francia 43 mil 518. De estas cifras sale que en 2019 el gasto público en salud por persona en Colombia fue de apenas 495 dólares, 22, 11 y 9 veces menos que el de esos países respectivamente. Los colombianos entonces no podemos seguir olvidando nuestra debilidad estructural para disfrutar de la mejor salud, así hay avances que es necio negar y que la actual reforma, que ya tiene 5 proyectos de ley y puede hundirse, debe priorizar dos grandes temas. Primero, el financiero, sobre el total de la plata que se tiene en el sector y cómo acrecentarla en términos reales y gastarla de la manera más eficiente. Segundo, en qué invertirla, la plata y en qué porcentajes, prevención de la enfermedad y curación, infraestructura clínica y hospitalaria, medicamentos, deudas a las IPS, costos de las EPS, mejores condiciones laborales y un largo etcétera. Aumentar los recursos públicos es muy difícil, dado el capitalismo subdesarrollado a los 6 mil dólares y el amplio déficit fiscal, lo cual no exime al gobierno nacional de aportar más. Pero es obvio que la parte fundamental de los recursos adicionales al real servicio de la salud sólo puede salir del uso eficiente de los que ya tiene el sector, a partir de mejorar la promoción y la prevención, lo que no ocurrirá de un día para otro. Reducir de verdad la corrupción y las ganancias excesivas y aumentar la eficiencia en el gasto. La Supersalud no puede seguir siendo una entidad enclenque que simula perseguir a ladrones e ineptos. Si hay que crear una fuerte sección en la Contraloría para vigilar a las EPS y al sistema de salud, pues hay que hacerlo, porque son bien gastados los dineros públicos que impiden que se los roben o los malbaraten. Se oyen propuestas. Luis Jorge Garay calculó que las utilidades de las EPS son excesivas, del orden del 20%, unos 11 billones de pesos el año pasado. Los porcentajes de esas ganancias deben pactarse con el Estado, por lo menos sobre los recursos públicos. Si las tasas de utilidad de las empresas de electricidad sobre su propia plata se negocian con el Estado, ¿por qué no en la salud? Y hay que promover EPS privadas sin ánimo de lucro, porque si ese sistema funciona en las clínicas, también puede funcionar para este efecto. A partir de un acuerdo nacional sobre los puntos anteriores, porque si más plata para la salud no hay paraíso, deben darse otros acuerdos. Fortalecer la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, la salud pública y la medicina familiar. No a la integración vertical. Derechos de salud iguales para todos, con una sola UPC. Manual tarifario único. El SOAP no debe ser una rueda suelta con fallas gravísimas. Compras centralizadas de medicamentos e insumos y respaldar su producción en Colombia. Apoyar la más amplia y mejor formación de los médicos y demás trabajadores de la salud. Contratación laboral directa con todas las prestaciones sociales. Y un especial cuidado en resolver los graves problemas de la red pública hospitalaria, imposible de reemplazar por la actividad privada. El presidente Petro no ha hecho sino sacar cortinas de humo para tapar el escándalo de la nicopolita. Lo que serían dineros del narcotráfico y los bolsillos de su hija. No solamente empezó cazando peleas con Nayib Bukele, asunto que por supuesto le fue muy mal porque le dieron tremenda paliza, sino que ahora, algo sin precedentes en Colombia, reciben a Ainda Merlán con rueda de prensa a borro. Por si fuera entonces ella, una artista de Hollywood. Y no es para menos que el presidente esté tan asustado. ¿Por qué este escándalo, el de la nicopolítica, lo involucra y lo salpica directamente a él? Miremos la razón. Primero, desde el primero de febrero, Petro fue notificado por la exesposa de Nicolás de lo que acontecía. ¿Por qué entonces? Solamente hasta el 2 de marzo vino a sacar un comunicado pidiendo a la Fiscalía que investigara a su hija. Uno supone que si se ha tomado por sorpresa, pues hace el comunicado hoy mismo. ¿Por qué espera un mes? ¿Cuál era la intención que he planeado? Dos. En uno de los petrovideos que se conoció ante la opinión pública, Petro le indica a Benedetti que un financiador de la costa debe entenderse con su hija. Es decir, que Nicolás, además del vínculo familiar, hacía labores de coordinación en la campaña. Entonces, me parece que mi hijo debería hablar directamente con él porque eso ya debe suspenderse. En la medida que no se suspenda, estamos perdiendo recursos. Tres. No deja de ser extraño. Esas gigantescas convocatorias que hacían en la costa, que contrastan con las que hoy hace, que citan y no salen ni diez gatos de donde salió la planta. Y ojalá esa suspicacia de Petro para señalar a los demás la tuviera para señalarse así. Porque lo único que él ha hecho durante años y para hacerse al poder es señalar a sus rivales políticos y destruirlos. Con calumnias y con falsedades. Y a él dársela como si fuera el único público. Pedimos a la opinión pública en general que no deje tapar la nicopolítica.